Una noticia que en los medios pues alegró a todo el mundo, digo en los medios, hicimos una gran algarabía y después nos dimos cuenta que fue más la sal que el chivo, ¿verdad? Y cuando digo que fue más la sal que el chivo y la alegría que tuvimos fue muy corta, porque parece ser que seguirá pasando esto por un tiempecito hasta que le permitan al director de la Policía Nacional, Alberto Ten, el poder cumplir con la orden ejecutiva que emanó prohibiendo los retenes y las revisiones en la policía, en las calles. Puede venir aquí, me envían y me van a seguir enviando de las partes donde suceda. Pasó en Navarrete, pasó en San Pedro y el más cercano aquí anoche. Lo mismo que le hiciste a esta, a la frontal ahorita. Fíjense, fíjense esto. Esto es un grupo de personas que va a la noche, va en la noche y me decidió mandar esto. Después de esta llamadita lo ponemos. Buenas noches. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano, hermana, a ver si le podemos escuchar bien. Buenas noches, dígame usted. Sí, Pitágora, mira, yo te tiro de aquí, del sector de Villavelle. Sí. Aquí tenemos, esto es un caos, aquí hay un bolán y una escuela cerca, mira, y aquí lo que es la basura, y esta calle es tan pésima, mira. Aquí se han dado detallones los muchachitos cuando van para la escuela, esto es la vergüenza. Esta calle, mira, está, porque estábamos bregando por la, por la cantarita, la placa, y esto lo dejan así, todo en una vaina, y yo quiero ver si a ver nos pueden ayudar. Ay, para ver si nos tiran pa' ir de viajar hasta de material. Repíteme el sector. Sector Villavelle. ¿En qué calle? Después de los bullones. Después de los bullones, pero eso es todo el barrio en la calle principal. Sí, no, todo, es un caos, un caos, un caos, y esto uno la sale por todos los lados. Sería difícil que le trabajen a todas las calles, pero para que por lo menos la calle principal ahora... Ah, claro, 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 principalmente que sea a la principal. Nosotros le haremos llegar su queja a las autoridades, Villa Verde, muy bien. Pues está bien, pues muchísimas gracias, ya usted sabe. Estamos para servirle. Ok, ok. Entonces quiero, para que ustedes vean este video, y ustedes juzguen de acuerdo a su propia inteligencia, y me digan qué ustedes aprecian. Y yo entonces ahora les voy a hacer el comentario. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, te dijo el jefe de la policía, el director. Esto estaba prohibido, lo resté ahí. Mírenlo aquí. Son guardias y a mí, míralo ahí. ¿Qué? Míralo ahí. Esto es camino ya de Castillo para San Francisco, mírenlo. Mírenlo cómo están ahí. Mírenlo. Muy bien. ¿Lo vieron, verdad? Ahí está. Él lo prohibió y su subalterno le desobedece. Buenas noches a su orden. Sí, buenas noches, Pitar. Hola. Un placer, señor colega Mercedes. Dígame. Sí, mire, doctor, le estoy llamando, porque usted sabe que la semana pasada el jefe de la policía, nuestro general de la provincia, había prohibido lo retenga, precisamente ahora que yo veo que tú estás subiendo un video. Y ayer me cuentan algunas personalidades, que en Guisa habían continuado los benditos chequeos, pero por parte del centro, me parece que del ejército y esas cosas. Seguimos lo mismo, Dióhane. Sí. Porque si le prohibimos a la policía... Lo que pasa es que como el director de la policía envió un memorando y saben que el policía que se ha sorprendido en eso lo van a sancionar, pues entonces ahora van a aprovechar para la cogioca en este tiempo, ya que la policía se recesa, ahora tendremos los guardias, tendremos al Ciutrán, tendremos a lo mejor al Cova, a la Escoba y al Diablo y su hermana, en la picadera, en las calles. Entonces, por un lado los polis y por otro es la misma mierda. Digo, la misma cosa. Sí, dígame. Exactamente. Pero entonces lo que tenemos que hacer es que el jefe de la policía ni se pronunciara en ese defecto. Porque entonces estamos observando que por un lado queremos poner un poñito tibio limpio al asunto y por el otro entonces vamos a seguir jodidos. No, yo te voy a decir cómo se resuelve eso y la solución te la va a plantear uno con una policía que es un civil que soy yo. Quédate ahí para que escuchen. Ok. Miren, ese es el comentario nuestro de esta noche. El general Ten, Alberto Ten, es un hombre práctico. Es un hombre que incluso ha enfrentado con gallardía al poder. Leónel Fernández lo destituye, se va a los tribunales, logra rescatar su honor y luego de que rescata su honor, Danilo Medina lo asciende y lo reintegra y lo pone como director. Estuvo en Santiago dos veces, estuvo en San Francisco de Mancorí dos veces, estuvo en Barahona, estuvo en Puerto Plata y donde quiera que dirigió, se caracterizó por ser un hombre de calle. Confrontativo, él salía aquí e hizo una buena relación con la sociedad. Ya recordamos que en plena pandemia él estaba distribuyendo mascarilla y salía a los barrios a hablar con la gente. Pero con quien tenía que ser recto lo fue. Fíjense que a un síndico de un pueblito por ahí que le dijo que era un jefe, lo trancó primero y se lo llevó con todo y estar en el poder. ¿Qué quiere decir eso? Que al general Alberto Ten no lo pueden dejar en escritorio. Y si el presidente quiere realmente que él aplique mano dura y macana, como él lo prometió, tiene que darle capacidad de operación y dejarlo en las calles, que él siga siendo el mismo Alberto Ten de toda la vida. Ordenó que no haya retenes policiales, pero eso solamente se puede acabar de una forma, porque tú sabes qué dificultad tiene el jefe, ya yo la analicé aquí. El director de la Policía Nacional, lamentablemente, no nombra a nadie. Los nombramientos de generales y coroneles, además de que se hace por decreto, se recomienda en una terna que se lleva a interior y policía, y de esa comisión un hombre, y todo el mundo sabe a quién yo me refiero, decide quién es que va para acá y quién va para allá. Entonces, si el general Alberto Ten, el director de la Policía que esté ahí, no tiene la capacidad de nombrar su equipo, de nombrar sus hombres, no lo van a respetar. Porque siempre, coroneles y generales van a estar detrás de su ascenso, de su nombramiento, detrás de civiles, entonces la politiquería va a seguir metida en la Policía. Eso hay que acabarlo. Tiene que pasar como sucede con el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia. Hay un Consejo Superior Policial. Pues ese Consejo Superior Policial, lo que tiene que hacer es permitir, en un momentito, desde que termine el comentario y le paso, el Consejo Superior Policial hace lo siguiente, el general Alberto Ten llega o llega a Edward, llega a quien sea, pero vamos a hablar de él, que es el actual director. Miren, estos son mis hombres de confianza, estos son los hombres que yo quiero designar ahí. Eso lo decide el Consejo Superior Policial, que está formado por generales. Y gente, gente sobre que el director de la policía debe tener como director su superioridad jerárquica. Y esa gente es la que debe ser designada. Porque ¿de qué le vale llegar a un general sin tropa? Un general sin tropa no es nada. No va a tener gente que le obedezca y que quiera. Él tiene la intención, pero tienen que dejarlo ser. Fíjense que él dice, vamos a acabar con esto, porque estos retenes constituyen una desgracia, un problema para el ciudadano de a pie, para el serio que quiere ir a su trabajo, que quiere retornar a su hogar y que necesita estar tranquilo y que se acaban esos macuteos, porque todo el mundo sabe que lo que se mueve es un macuteo. Y que él mismo explicó que ningún delincuente va a un retene. Aquí estoy yo, vine a entregarme. Yo soy el delincuente tal. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué yo le puedo servir? Lo que pasamos somos los pendejos. Lo que tenemos que pasar, porque tenemos que de manera obligatoria ir para nuestro trabajo. Por ejemplo, esa gente que iban para Castillo, o venían para acá, ese retene tenía que pasar. ¿Quiénes estaban ahí? Los guardias y DGC. ¿Me entienden? Entonces, cada mando militar es una isla. No, tiene que ser una voz universal. Si se estableció una reunión con los altos mandos militares, con el ministro de defensa, la fuerza y todo el mundo, para que actúen igual. Además, hay cosas que hay que diluirle aquí. ¿Ustedes recuerdan que yo dije que no podía haber un departamento de microtráfico y de macrotráfico y que estaban chocando la DNCD y la vaina esta, ¿cómo se llamaba? El DICAM. La disolvieron, pero se quedaron asimiladas ahí en los asuntos. Eso de Ciutrán, de Ciudad Seguro, un grupo de militares escogieron, pero eso no puede existir. Y aquí todo es para botellas, que una policía turística, que una policía de los otros, ¿para qué tanta policía? No sirve para nada eso. Policía Nacional. Y tiene que haber una renovación obligatoria que le permita tener el mando sobre sus hombres y que no sea por la vía política. Mientras sigan siendo los decretitos, ni siquiera los ascensos. Cuando un militar quiere ascenso, tiene que fajarse a tumbar polvo y hacer campaña política. Y al que no, si le llega por osmosis un día, porque un jefe llegó y es amigo, y ese jefe lo recomienda, pues a ese tal vez lo ascienden. Pero eso tiene que acabarse, porque eso degrada, humilla, y no permite que en la carrera policial, los hombres serios, los hombres que quieren de verdad llegar, porque tienen mérito, años de servicio, porque su hoja de servicio es inmaculada, porque son gente que no son, coge peso, que son incorruptibles, que son insobornables, y gente como esa, que tiene diplomado, título, que ha dedicado a prepararse, a formarse, esa es la gente que merece ir dirigiendo, las direcciones regionales, llegar a los cargos, como asuntos internos, departamentos de investigaciones, porque todavía, asuntos internos, lector de investigaciones, coronales, irán en nombre del presidente de la república, por decreto. Y ya, ¿detrás de quién ustedes creen que van a estar? A través de todos los funcionarios del presidente, tratando de lamer sacro y tumbar al pueblo, para llegar y conseguir un nombramiento, una designación. ¿Me doy a entender? Entonces, eso hay que evitarlo, para que esas cuestiones, esos puntos de búsqueda, no existan. Y yo expliqué, que la única manera que tiene razón de ser, es si se robaron, atracaron, mataron a alguien, hay un operativo buscando a alguien, o algo en específico. Y ya no ver esto, hay algo para la frecosa ahí. Da pena, porque le están mejorando los salarios. Ojalá llegue un momento, en que se lo den, y no tengan que pedir, o no tengan que estar macuteando. Y que nosotros, cuando veamos a la policía en la pista, digamos, me salvé, si tengo un problema, me van a auxiliar, me van a ayudar. Pero llega un momento, en la situación en la que estamos, que uno dice, me van a atracar, o me van a matar. O me van a pedir, es lo que uno piensa. No lo digo por mí, porque a mí me respetan. Yo soy una, he tenido mucha suerte, de saberme conducir, con respeto siempre, y me dan un trato especial, y yo tengo que agradecer eso. Pero tiene que acabar eso. Y al general Alberto Tey, no lo pueden dejar haciendo oficina. Tienen que dejarlo, porque él es un hombre de calle, práctico, tiene los elementos suficientes, para enfrentar al tigreaje, y nosotros no queremos, que le metan mano dura, al hombre serio, y que lo fastidien, como se le metió a Chubasca, en la cabeza, una estupidez, de desarmar a la gente armada, en esta población, a la que tienen las armas legales. Eso es un idiote. Entonces los delincuentes, están armados todos los dientes, y nosotros tenemos una prohibición, que opera desde el, desde cuando, desde el 2016, la importación de armas, prohibida, eso es una estupidez. Ahora es que hay una proliferación de armas ilegales, las armas legales, se pusieron que cuestan más una pistola, que un carro. ¿Y qué usted cree entonces, que va a hacer el ciudadano común, para defenderse? Que donde el tipo en el punto, compre el arma, es ilegal, la va a buscar el tipo también, va a buscar su ametralladora, su escopeta, su pintor, la va a protegerse, porque no se va a matar. Pues está todo el mundo armado, ilegalmente. Se necesita también, que no tengan una cabeza de ñamia, ahí en esa institución. Se necesita un cerebro pensante, que se respete, y que esté, no solamente en competencia, con la policía, que esté en armonía. Y esa cuestión de la reforma policial, de gente que sepa de eso, ojalá, que para que eso tenga efecto, al general, lo saquen de las oficinas, y lo dejen en las calles, en las praxis. Él es el director de la Policía Nacional, eso supone un estatus de mando. No, él es un hombre que, si se produjo un asunto en Santiago, con su alterno, que no, vamos allá. Ese hombre va al terreno, dejen lo que vaya, y cancele, y haga lo que tenga que hacer. Para que su don de mando, su jerarquía, se sienta. Pero no la queremos sentir, para que perjudique a sus pares, a sus generales, a sus coroneles, a su cuerpo castrecha. No, para que sane y saque la basura, que todavía queda ahí, y para que proteja, la población civil, a los delincuentes, que hay que apretar, y meterle mano. con los derechos humanos, nosotros hemos estado dándole paños tibios a la delincuencia, y la delincuencia está arrasando, está acabando en este país. La mano dura de la policía, queremos que Alberto Ten, nos la haga sentir en los delincuentes, que tiemblen, que hay una gestión que diga, a ese hombre le tenemos miedo, si no hay respeto, que le tenga miedo. Pero para eso hay que tomar decisiones, si comenzamos que la ñoñería, que los derechos humanos, que no se pueden matar delincuentes, que hay que, el debido proceso, someterlo a los tribunales, porque los derechos humanos, nadie tiene derecho a matar a nadie, y es un derecho divino, no vamos a joder como sociedad. Porque ellos están en la calle matando gente, y ellos nos preguntan, y si no salga ahora en Navidad, con su chequecito, o expóngase para que usted sepa, si es verdad que Lola lo baila bueno, ahora están acabando, y atracando, y arrasando en el país. Entonces tenemos que sentir la autoridad, pero con los delincuentes. A mamá y papá que se van a protestar, por un hijo delincuente, hay que meterlo preso también. Y si son menores, hay que meter preso a papá y a mamá, o al tutor que lo tenga, porque usted es un apoyador. Porque la costumbre que hay es, que en los barrios, este atracador, este delincuente de mi barrio, a este yo no le denuncio, porque este es el hijo cerca de mí, después me jodo yo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos encubriendo, y apoyando como pasaba aquí. Yo le voy a mencionar un nombre, aquí había un delincuente, que era un asesino, que tenía una de las bandas más peligrosas, y no tenía una sola ficha, porque no había caído preso nunca. Protegido, vivía en diversas casas, en los sectores, y lo protegía, era un dios, un ídolo, y así han pasado muchas bandas. Yo no tengo que mencionar el nombre, porque todo el mundo sabe, que ya quedaron en el pasado, porque aquí pasaron dos manos pesadas, que fue Siriaco Núñez, que acabó con esa banda completa, lo exterminaron, hay que darle gracias a Dios por eso. Y a pesar de que metió la pata, después cogiendo, haciéndose millonario, pues ya termino diciendo, que hay que decir entonces, que los cirujanos, Nicomán Fermín hicieron su trabajo, de limpiar las piernas, de dejar muchos inválidos, y muchos los mandaron para el cementerio, y estamos más tranquilos por eso. Que disculpen los derechos humanos, y que me disculpen los cristianos, pero aquí hay que darle manos duras a los delincuentes, o ellos o nosotros, esta sociedad no puede seguir así. Ojalá que le den capacidad de accionar, que lo dejen ser él, con los cojones que tiene Alberto Ten, y que actúe apegado a la ley, pero con rigurosidad. Que operemos la tranquilidad, pero cuando haya que aplicar la tranca, y la macana, que se aplique. Hasta la esposa del presidente, aunque después entendió que se quise, que dijo, bueno, me metí un poquito las patas. Necesitamos manos duras y macanas, dijo Raquel Arbaje. Porque hasta la, cuando ella vio que mataron a la muchachita, que mataron a la otra, los pastores, y matando tanta gente, bueno, pues caramba, ojalá y que reflexionemos en eso.